¡Suscríbete y dale a Me Gusta! ¡Hola amigos! Me llamo Leo y soy un explorador junior. Y él es mi perro, Hero. ¿También te gusta saltar en los chargos cuando llueve, Hero? ¡Veamos quién puede salpicar más! ¡Es una rana! Esta rana suena como patos y tiene líneas en la espalda. ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. ¡Sonríe, ranita! ¡Hola, Katie! ¿Estás ahí? ¡Hola, Leo! ¡Qué rana tan interesante! ¿Podrías buscar más información? ¡Déjamelo a mí! ¡Bien! ¡Voy para allá! Hero, quédate aquí cuidando a nuestra amiga. Vuelvo enseguida. ¿Descubriste algo? ¡Hola, Leo! La rana que encontraste es una rana arborícola, también conocida como rana de las cuatro líneas, porque algunas de estas ranas tienen cuatro líneas sobre su espalda. ¡Como esta! La rana arborícola vive en árboles y pasa casi toda su vida saltando de rama en rama en las copas de los árboles. ¡Entiendo! Pero ¿cómo las ranas pueden vivir en los árboles? La rana arborícola tiene unas patas especiales que se pegan en las ramas y troncos. Como todas las ranas, las ranas arborícolas son anfibios. Los anfibios son animales que pueden vivir en el agua y en la tierra. Ahora, las ranas arborícolas pasan el inicio de su vida en el agua como renacuajos. Los renacuajos son ranas bebés que salieron de los huevos. Cuando los renacuajos se hacen adultos, dejan el agua y viven en los árboles. ¡Entiendo! ¿Y qué es lo que comen las ranas arborícolas? Comen insectos y gusanos. Se encuentran en muchos lugares con agua y árboles en muchos países del sudeste de Asia. Hmm. Tenemos que regresar a la rana arborícola a su hábitat, donde encuentre muchos árboles y comida. ¡Acompáñenos! ¡Explorador Rocky! ¡Ah! Veo que trajeron con ustedes a una linda amiguita el día de hoy. ¿Qué hace, Explorador Rocky? ¡Es muy ruidosa! Con la temporada de lluvias, las ranas generalmente buscan pareja. Las ranas arborícolas suelen aparearse durante la temporada de lluvias. La que encontraron debe ser un macho. Las ranas macho aguardan en estanques sobre las hojas de las plantas. Mientras tanto, hacen un llamado para atraer a las hembras. Cuando el macho encuentra pareja, las ranas se reproducen y las hembras dejan los huevos sobre el agua. Los huevos se ponen en nidos especiales de espuma, colgando sobre hojas o ramas. Durante las lluvias, los renacuajos que acabaron de nacer de los huevos van directo al agua. Ese charco se ve muy pequeño para que la rana encuentre pareja. Si quieren encontrar un lugar mejor para esta linda rana, entonces deben buscar en los pastizales cercanos a los estanques. ¡Buena suerte, Exploradores Junior! ¡Gracias, Explorador Rocky! Oye, ¿la rana sigue en mi sombrero, Katie? ¡Oh, no! ¡Se volvió a escapar! Debe estar por aquí cerca, Leo. Hmm, no encontraremos a la rana entre tanta basura. Primero deberíamos limpiar el lugar. ¡Buena idea, Katie! Los peces saltadores agradecerán que el lugar esté limpio. ¡Limpiemos el lugar y busquemos a la rana juntos! ¡Miren, chicos! ¡Encontraste a la rana! ¡Y quitamos la basura! ¡Bien hecho, amigos! Para encontrar la zona de apareamiento, tienes que buscar en las hojas cerca del río. ¡Suerte! ¿Ese es el lugar de apareamiento de la rana? Las hojas están cerca del río. ¡Parece un buen lugar! ¡Bien hecho, Hero! ¡Vamos para allá! ¡Guau! ¡Miren, hay muchas ranas! ¡Lo logramos! ¡Encontramos la zona de apareamiento! ¡Bien hecho, amigos! ¡Sí! Hoy encontramos a una rana arborícola en el jardín. Aprendimos que las ranas arborícolas viven en los árboles y que las ranas arborícolas machos se reúnen en los estanques y usan su canto para atraer a las hembras. Fuimos al bosque y le encontramos un buen lugar cerca del río. ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! ¡Suscríbete y dale a Me Gusta!